Vamos a contar qué está pasando en este momento con este paro de trenes que se inició a la medianoche, que sigue vigente, muy pero muy difícil viajar en Buenos Aires hoy y en todo el país, en realidad porque estamos hablando de todas las líneas de trenes y además también de carga que llegan al interior del país, así que está afectando a 10 millones de usuarios que utilizan el servicio. Es una cantidad de tiempo realmente importante, ya vamos por la hora 18. Y cerca de mediodía lo que pasó es que hubo una reunión, un principio tal vez de intención de ver si se llegaba a un acuerdo entre las partes, recordemos que a este paro se llega porque justamente el gremio lo que está pidiendo es cerrar paritarias. Como no se está llegando a un número, la oferta de la empresa es prácticamente cero, decidieron empezar con las medidas de fuerza, ya habían hecho algunas un poco más cortas y ahora directamente está bien grande de 24 horas que, insisto, está afectando en lo cotidiano a un montón de pasajeros que hoy salieron dos horas antes de casa y así todo están llegando tarde a los trabajos. Obviamente la consideración está por parte del empleador, pero bueno, hay que entender que es un día muy pero muy difícil, la alternativa tal vez es un colectivo, no tenemos tampoco tanta cantidad de líneas como para reemplazar el servicio del tren, entonces nada da abasto. Muchísima paciencia y tolerancia a la gente que está saliendo a la calle y está tratando de viajar. ¿Qué pasó en esta reunión? En las partes no hubo acuerdo. A ver, fue un tiro y afloje donde parecía que avanzaban y después no, entonces lo que se decidió fue pasar a un cuarto intermedio. Esto quedó frenado hasta el martes al mediodía. Ahora, cuando se dijo esto de, bueno, pasamos a un cuarto intermedio, se rozó una posibilidad de levantar el paro después del mediodía justamente porque en realidad no es que no hubiera un acuerdo por completo, sino que estaba este cuarto intermedio, esta especie de pausa. Bueno, finalmente la fraternidad salió en conferencia de prensa a decir que ellos habían decidido que iba a ser de 24 horas y así se iba a cumplir, así que hasta medianoche seguimos sin servicio de tren en todas las líneas, por supuesto, y veremos el martes qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque el martes probablemente acompañen también esta segunda parte de la reunión por paritarias con una medida de fuerza, así que atención con esto porque también está latente la posibilidad de un paro para el martes. Tal vez no es tan extenso, pero sí por lo menos una buena parte del día con el servicio interrumpido. Y otra cosa que dijeron en esta conferencia es la posibilidad de hacer un paro ya conjunto, ¿no? Un paro total con la CGT, que es lo que vivimos también hace muy pocos días. Hace muy pocos días, ¿por qué? Porque estamos transitando el de trenes. Mañana tenemos el de salud, donde hay muchas, muchas demandas de...